Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas. Miren amigos, nos vamos a referir a un nuevo bono que lanzó el presidente Luis Abinader y también a una información que les envió a los beneficiarios Gloria Reyes. Pero antes de continuar, si eres nuevo en este canal, te invitamos a que te suscribas para que te mantengas informado y por favor, apóyanos con un like. Miren amigos, el presidente Luis Abinader ha emitido un nuevo bono llamado Bono Saldo Mi Hogar. ¿En qué consiste? En lo siguiente, el gobierno le va a entregar un bono, como ya hemos mencionado, a las personas que adquirieron su casa a través del INVI para que ellos salen a su hogar. Ahora bien, el gobierno dijo que va a invertir unos 2 mil millones de pesos que va a impactar a unas 30 mil personas. Esto es en lo que consiste el Bono Saldo Mi Hogar. Ahora, sobre el mensaje que la directora de Súperate Gloria Reyes le envió a los beneficiarios, ella le dijo a los beneficiarios que apoyen lo que es el Censo Nacional, que a través de este censo es que ellos van a ver la vulnerabilidad de las personas y van a poder crear lo que son políticas públicas mucho más efectivas y también los programas sociales. Así que muchas gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.